¿Pues qué os parece? Que me he aficionado al poleo menta, ¿no sabes? Hay veces que doy unos horbitos tan largos que se me llena la boca, o sea, estoy como los háster y tengo que tragar rápido. Va a sonar un poquito raro eso. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, ahora mismo me estoy notando el aliento fresco del poleo menta. Es que esto ha sido todo un descubrimiento, además había probado yo un poleo menta en el vídeo anterior y en este. Y os vengo a hablar hoy de Facebook. Hacía tiempo que notaba mi opinión totalmente irrelevante acerca de un asunto, es una noticia, pero que yo llevo con el tole-tole muchos tiempos porque hice vídeo también hablando de ese tema. Bueno, no de ese tema, ¿qué estoy hablando? Pues tampoco lo sé, ¿sabes? A ver que organice mis ficheros mentales. Os vengo a hablar de una noticia que está en boca de todos, que por donde quiera que voy navegando siempre sale, sale en plan así. ¡Noticias al baja aparece! ¡Noticias al baja aparece! ¡En bucle! Mira, la aplicación de Facebook es mala para tu móvil, ¿no lo sabías? ¡Ah! ¿Qué me dices? ¡Por favor! Pues que así estamos ahora. Resulta que un usuario de Reddit ha hecho ahí una prueba a su teléfono Mobris, a un LG G4, creo que era. Sí, espérate. Sí, mira aquí, ¿verdad? ¿Eh? LG G4, me quedo con estas cosas. Y resulta que su móvil va a un 15% más rápido después de haberle desinstalado la aplicación de Facebook. Pero es que es normal, si es que esa aplicación consume todo el teléfono. Yo no la utilizo, yo no, yo utilizo Facebook Lite. Que además es de la gente de Facebook y aunque sea un poco limitada, es que apenas consume, el teléfono va bien. Y es que resulta que la aplicación de Facebook, la normal, no la Lite, hace uso intensivo de batería, consume mucha CPU y también está, ¿cómo se llama? Esto lo he visto por aquí escrito, los Wake Locks. Los Wake Locks son una cosa de Android, ¿sabes? En la noticia esta está redactada para Android. En los iPhones no sé cómo funcionará, pero en Android tenemos esto de los Wake Locks, que es una aplicación que está continuamente consultando cosas, ¿no? Pues el Facebook, que está ahí constantemente consultando en Internet si hay nuevas notificaciones y cosillas así. Es como que impide que el teléfono pase a modo reposo. Está ahí siempre consultando cosas. Otras aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etcétera, también hacen estas cosas. Lo que pasa es que estas aplicaciones lo gestionan mejor. Y Facebook, yo no sé cómo lo habrán programado, que eso, pues venga, ¡a derrochar! Pero vamos, que esto también es una cosa muy común, porque en el momento que nos compramos un teléfono inteligente que cada vez son más potentes, tienen mejor procesador, más memoria, etcétera, pues ciertos programadores se olvidan de los teléfonos antiguos, que son un poco más que les cuesta, y no optimizan para nada sus aplicaciones. Normal que en máquinas antiguas, con máquinas me refiero a ordenadores, smartphone, tablet, pues las cosas vayan lentas. Si tienes una tablet, un teléfono y un ordenador moderno, pues las aplicaciones van bien, ¿por qué? Pues porque son muy potentes y los programadores, ciertos programadores, no todos, ojo, no quiero meter en el saco aquí, que luego me caen las pedras. ¿Programamos para lo moderno nada más y ya está? ¿Y lo antiguo qué? Que un ejemplo de esto es Windows Vista. Así que si tú, personita que estás viendo este vídeo, usas Android a la par que la aplicación de Facebook, la aplicación normal, y notas que tu teléfono va lento, yo te recomiendo desde aquí, desde la red de Mario, mi humilde canal, que te desinstales esa aplicación y que utilices Facebook Lites. Te dejo el vídeo por aquí. Que no podrás ver vídeos, pero bueno, el teléfono te lo agradecerá. O si no, otro consejito que te doy es que accedas desde el navegador web, desde el Chrome o desde el Firefox, lo que tú utilices, yo ahí no me meto, a la aplicación, a la aplicación no, a la página web móvil, m.facebook.com, y desde ahí inicia sesión y te evita quebraderos de cabeza. Así que yo os recomendaría esas dos cosas, lo que queráis. En mi caso utilizo Facebook Lites. Mira, aquí la tengo, además me compré el móvil este nuevo que es potente y todo, y le he puesto el Facebook Lites, mira, os lo voy a enseñar. Mira, aquí tengo la aplicación y la cobertura, por la mitad y 3G. Pues que buena gana, me ha salido la cobertura muy mala con este móvil. Pero el Facebook Lites va muy bien. Pues esta ha sido mi opinión totalmente irrelevante y mi consejito es una recomendación de informático, es un dos en uno, da igual, para eso estamos. Vosotros que tenéis instalado en el Mobris, no digo en general, a ver si me vais a poner ahí una ristra de aplicaciones, digo de Facebook, tenéis la aplicación oficial o tenéis la Lites, la versión reducida, pues dejádmelo en los comentarios. Hay otra aplicación que son como modificaciones, me habéis comentado algunos. Bueno, Folio, creo que se llama una, que como costimiza la aplicación de Facebook, y hay otra también, no me acuerdo. Un pepino. Voy a ver si me termino el poleo menta, que ya me habéis dicho en los comentarios, concretamente me lo ha dicho Joaquín, lo del roibos, no lo que he escuchado yo nunca, el té roibos, que lo estuve buscando en la Wikipedia, es un té sudafricano, creo que, y buenísimo para todos. Eso a ver si encuentro donde lo compran, y hago las infusiones esas. Y os hago el sorbito roibos, que es igual al de todos, lo único que el contenido de la taza es el roigozo. Y yo me despido por hoy, hasta el próximo vídeo. Hablamos de milenarismo. Estamos hablando del apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo más chica.